Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pese a que estamos en época de estiaje, pensar en cómo prevenir los riesgos de inundación cuando lleguen las lluvias es algo prioritario en una ciudad de este tamaño. Aquí lo que analizamos son los riesgos de nuestra infraestructura hidráulica, por supuesto, que es muy deficiente y que además de todo se le ha dejado sin meterle un centavo durante, bueno, muchísimos años. Esos son los peligros de la Ciudad de México. Hundimientos en la ciudad, una infraestructura obsoleta y una condición climatológica que nos marca. En la zona metropolitana del Valle de México, los riesgos de inundación de cara al periodo de lluvias a partir del mes de mayo siguen siendo altos. Una ciudad que en sus orígenes fue mal planeada y por lo que hoy sufrimos las consecuencias. Revertir esa condición parece casi imposible. Pese a grandes obras como los túneles emisores, el más reciente, el del oriente, con una inversión de 16 mil millones de pesos, los retos aún persisten. El contrato marca como fecha de terminación el 2015. Sin embargo, lo estamos revisando y esto ha reducido el rendimiento que todos quisiéramos tener. El primer tramo ya operativo del Teo tiene 10 kilómetros y sigue la ruta del Gran Canal, pero faltan aún poner en operación 52 kilómetros más. Estas son las obras más grandes. Luego vienen los interceptores con diámetros de 5 metros, los colectores y el drenaje que conocemos en las calles de cada colonia de nuestra ciudad. Todo ello sin que haya, ni parece que vaya a haber en el futuro, separación del drenaje pluvial del sanitario. Llegar a ver tirantes de aguas negras de hasta 5 metros ante una posible inundación dicen que ya no es probable gracias a los túneles que se han creado. Aún así, capacidades como las del drenaje profundo están al límite. Un riesgo que lejos de lo que se cree se está repitiendo en otras zonas metropolitanas como Guadalajara o Monterrey, informó Laura de Pablo.